Hola, buenos días. Hoy vamos a ver cómo añadir widgets a la pantalla del Oppo A17s. Para añadir un widget tenemos que sujetar la pantalla. De ese modo podemos encontrar widgets. Entramos y aquí podéis ver muchísimos widgets. La mayoría de los widgets tiene varios tipos. Pues vamos a añadir algunos, como por ejemplo, reloj. Lo necesitamos casi siempre. Entonces, sujetamos y elegimos la pantalla en la que lo queremos dejar. Hecho. Y aquí está. Sujetamos otra vez. Entramos en widgets. Vamos a añadir, por ejemplo, calendario. Muy bien. Hecho. Y es todo. La mayoría de los widgets tiene al menos dos funciones. Primera es la que vemos, la hora, el día, el tiempo que hace, los eventos, etc. Y la segunda opción es que cuando pulsamos a un widget nos puede trasladar a la aplicación que representa. Por ejemplo, si pulsamos al widget de calendario, se abre la aplicación calendario. Y aquí podemos, por ejemplo, añadir un evento nuevo. Si pulsamos a la hora, nos traslada a la aplicación reloj, donde, por ejemplo, podemos añadir un alarma nuevo o activar cronómetro o temporizador si lo necesitamos. Y es todo. Muchas gracias por ver este tutorial. ¡Gracias!